Primavera Él me puso la mano en el fuego Yo tampoco estaba para mucho juego Yo tenía preguntas y ruegos Él decía inocentemente, mejor luego Y al final pasó lo que tenía que pasar Primavera Llegó la primavera Tan amable como el día en que nos vimos Y el abrazo que nos dimos Se me hizo corto como una vida entera Y debería tener una bandera gay Y debería tener una bandera argentina Y debería tener una bandera de España O mejor una republicana Y debería tener una bandera anarquista Y debería tener un par de imágenes budistas Y debería tener, debería tener un poco más de personalidad Y debería tener un poco más de personalidad Y debería tener un poco más de personalidad